Si quieres hacer una casa de Minecraft moderna Encontré el video de esta persona que te da Un pequeño tutorial de como hacer una casa Moderna muy rápido Aquí pone los bloques Que tienes que poner en la casa, está empezando a hacer Un poquito de la base de esta casa moderna Le pone un poquito de piedra Un poquito de madera para que no pierda este toque Rustico porque está bastante bien Que tenga el piso de madera y está empezando A construir, creo que va a ser De dos pisos esto, en efecto Dice que pongas 12 bloques por si quieres Intentarlo, los materiales no son muy Difíciles de conseguir, esos cuarzo que se consigue Fácil en el Nether y son materiales Bastante sencillos si es que quieres hacer una casa Moderna en tu survival Le está quedando bastante bien, hay el vidrio Tintado oscuro, está muy Muy bonito, le ha quedado bastante bien Y creo que es una casa bastante sencilla De hacer